¡Vamos a recordar a los ganadores! Fin de semana, la primera manga por primera vez ganó el ruso Danil Kvyat, un tubazo si estamos diciendo mal tu apellido, no tenemos ningún problema, llamada Producción. Y la segunda manga, Alexander Sims, que ya había ganado y es el que está reemplazando a otro argentino, a Lichtenstein, que complicado que tu reemplazo quede tan bien, ¿no? Bueno, dice que no está corriendo más en la GP3, ¿eh? Así es. Así que bueno, repasamos entonces la sexta fecha del año de la GP3 con presencia de Facundo Regal. En la partida de la primera carrera hubo muchos cambios y en pocos metros recorridos Regalia pasó de octavo a quinto. Quizás lo más importante fue el retraso de Tío Elinas, que se quedó parado en la largada, y el peligroso enganche entre Carlos Sainz Jr. y Jack Harvey en plena recta de alta velocidad en Kemmel, incidente que provocó el golpe del británico contra el Wall Rail de ambos lados de la pista y el desprendimiento completo del tren trasero. Los trabajos de reacondicionamiento de la zona del accidente se demoraron y no permitieron el reinicio normal de la carrera, por lo tanto todo quedó definido con Kiap como ganador, Daily segundo y Facu Regalia tercero. El Inas recuperó mucho, fue octavo, pero el argentino pasó ya el sábado a liderar la tabla de posiciones. El domingo al invertirse los ocho primeros puestos de la primera carrera, Facu Regalia alargaba sexto y el Inas lo hacía desde el primer puesto, pero fíjense cómo se complicaba el chipriota con un toque allí en la primera curva. Alexander Sims, que llegó al equipo Carling, en lugar del argentino Eric Lichtenstein, que ya no está en la categoría, se estableció en la punta perseguido por Melville McKee, quien luego sería sancionado con un pase y siga por un toque a El Inas, que provocó finalmente el abandono de este después de haber sido embestido como veíamos. Regalia se acomodó bien en el pelotón, redondeó un gran fin de semana con un nuevo tercer puesto y se afirmó en el liderazgo del campeonato sumando 20 puntos más que su rival, tío El Inas. Claro que su compañero, Connor Daly, quien finalmente fue segundo como había sucedido en la primera carrera, pasó ahora a ser el nuevo escolta en el campeonato a 14 unidades del argentino, cuando solo restan las competencias de Monza y Abu Dhabi, dos fechas dobles, es decir, cuatro carreras. Ganó Alexander Sims, segundo fue Connor Daly, tercero, repitiéndolo del sábado el argentino Fakur Regalia, cuarto Nick Yellowly, quinto Kevin Corjus y sexto Daniel Kjap, que había ganado la primera competencia. Pasó la GP3 por Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más exigentes y otra vez un muy bien 10 aprobado para Fakur Regalia, que saltó a la punta del campeonato en esta importante categoría de nivel internacional. Bien amigos, con este podio de Facundo Regalia, ahora ventaja Connor Daly por 14 puntos, 14 unidades, la GP3 vuelve a correr junto a la Fórmula 1, lo que será el gran premio de Italia en Monza el 8 y 9 de septiembre. Nos ocupamos del automovilismo norteamericano, del NASCAR y de la Indy. El NASCAR corrió en el óvalo de media milla de Bristol con victoria de Matt Kenseth, quinto triunfo para Matt Kenseth, que lo posiciona como el piloto más ganador de la temporada. Y Jimmy Johnson terminó 36º lugar, igualmente sigue siendo el actual líder de la fase regular. Tercer puesto para Montoya, bien por el colombiano que estuvo nuevamente ahí adelante. Nos ocupamos de la Indy, Will Power volvió a ganar, por suerte hace mucho tiempo que no ganaba. Esto ocurrió en la fecha número 13 en Sonoma, bien por Will Power que ganó después de 25 fechas de no ganar, así que muy bien por él. Un tema con Scott Dixon que atropelló a uno de los mecánicos de Will Power, obviamente sin querer, no dudamos de que sos un buen tipo, pero bueno, el mecánico está bien, también vamos a ver imágenes de él. Vale, vale, que esté bien el mecánico. Está bien el mecánico. Nos vemos, dale. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Matt Kenseth con Toyota pudo rematar a su favor la competencia de la Copa Sprint disputada en el pequeño y espectacular trazado de Bristol ante una multitud, fíjense lo que son las postales de las tribunas, luego de superar por apenas 19 centésimos a Casey Kane. Jimmy Johnson, por su parte, no logró cortar la mala racha. En boxe pasaba de todo, al igual que en la pista. Pues el líder del campeonato danió al frente de su auto al llevarse por delante a David Reutemann cuando este hizo un trompo y no encontró el hueco por donde evitar el golpe que lo hizo abandonar. Ya lo veremos. También con un roce. Ahí lo estamos observando. Avanzaba con inconvenientes. Quien venía de ganar, Joey Logano. Kyle Busch, que procuraba un nuevo hat-trick, tuvo un roce con el muro y se complicó en el intenso tránsito de la pista. Y nada más pudo ser un décimo. El poleman Danny Hambling protagonizó una accidentada carrera cuando allí vemos lo que mencionábamos de Johnson y su abandono. Primero tuvo un toque Hambling con Harvick y luego probablemente rompió un neumático en un encuentro con Brian Beakers golpeando la pared y sacando de carrera a Ryan Newman, Martin Truex Jr. y Brad Keselowski. En las vueltas finales, el cómodo liderazgo de Kenseth se vio seriamente amenazado por la aproximación imparable del Chevrolet número 5 de Kane para recorrer las últimas rondas esquivando rezagados y abriéndose paso en el estrecho espacio que quedaba disponible en la pista. Cada piloto elegía un radio de curva diferente en los peraltes. Kenseth iba por lo alto, su rival por lo bajo. Una carrera hermosa y un gran triunfo de Matt Kenseth luego de 500 vueltas. Tercero fue Juan Pablo Montoya, detrás Brian Beakers, Joey Logano, Paul Menard, Jeff Gordon, Marcos Ambrose, Grefg Biffle y Dale Earnhardt Jr. completando las 10 primeras posiciones. Más fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Los hombres de Ganassi, Darío Franchitti y Scott Dixon largaban adelante, detrás Will Power y Ryan Hunter Ray y fue Power quien volvió al triunfo en una controversial carrera en el trazado mixto californiano en la cual Scott Dixon embistió en boxes a un mecánico del equipo del australiano y por ello fue penalizado cayendo al puesto 15, ya lo veremos. El escocés Franchitti lideró al principio pero cometió un error y perdió el puesto con su co-equiper Dixon, admitiendo que si hubiera peleado más fuerte con otro que no fuese su compañero tal vez eso no hubiera sucedido. Hasta el momento del accidente ocurrido en la calle de boxes, Dixon había sido dominador de la carrera y procuraba sacar ventaja ante Elio Castro Neves y Ryan Hunter Ray, pero el retraso en el clasificador por la sanción favoreció a sus rivales por el título. El incidente sucedió cuando Dixon salía de boxes y tocó un neumático que portaba al encargado de la trasera derecha y golpeó a los miembros del equipo rival. Afortunadamente ninguno resultó herido de gravedad, pero produjo una discusión sobre si Dixon podría haberlos esquivado o no. Finalmente la dirección de la carrera sancionó al neozelandés. Power mientras tanto se mantenía en la contienda, atacó en cada relanzamiento para llegar a la postergada victoria y lo logró. Segundo en definitiva fue Justin Wilson tras 85 vueltas, a un segundo 19, tercero Darío Frank Kitty a 3'40 más atrás, Marco Andretti, Simón Pageno y Ryan Hunter Ray.